¿Qué es el tema de las sanciones? ¿Qué es el tema de las sanciones? Las sanciones generales económicas porque sienten que esas sanciones deterioran su vida, no la culpan del problema, pero sí amplifica el problema que ya están viviendo sin que además generen expectativas de producir el cambio que buscan, como ha ocurrido claramente en estos dos años. No hay expectativas de cambio de gobierno, pero sí hay impacto directo en la calidad de vida de esa población. Bueno, ¿qué ocurre? Que en la medida de más que esas sanciones se acercan a la vida del ciudadano, el rechazo es mayor. Por ejemplo, quizás la más nueva de las sanciones que todavía no estamos viendo su impacto porque acaba de ocurrir es la sanción del diésel. A partir del primero de noviembre, los Estados Unidos eliminó lo que había sido el sistema humanitario que permitía el intercambio de petróleo por diésel para garantizar que la población no se viera afectada. Es obvio que el diésel es uno de los instrumentos fundamentales para mover al país y para garantizar la calidad de vida de la población básica. Recordemos que el diésel se utiliza para la distribución de alimentos en los camiones, también para la generación termoeléctrica en la zona de Occidente y Maracaibo, principalmente, que no tienen acceso a otro tipo de energía y donde, a pesar de los gravísimos problemas que hoy viven, lo poco que tienen de energía provienen fundamentalmente o de diésel o de gas, pero resulta que este intercambio afecta, por ejemplo, la posibilidad de pagar el gas a los sistemas privados que lo están abasteciendo, con lo cual se prevé una reducción en el suministro de gas y reduce o más bien elimina la capacidad de importación de diésel. Y el diésel, 65% es importado, la producción nacional no es ni cerca suficiente para poder abastecer la demanda del país, que por cierto va a seguir creciendo cuando el país se abre un poco del COVID, más bien tiene más demanda de diésel en un momento en que esta contracción de importaciones simplemente nos pone en peligro evidente. Pero no pone en peligro evidente a Maduro. Maduro no necesita ni usa realmente el diésel. El gobierno más bien no es dependiente de ese producto y tampoco recibe dinero por él. Es decir, el diésel es prácticamente regalado en Venezuela. Más bien al revés, tiene que sacrificar petróleo que le está enviando a sus aliados para poder básicamente conseguir el diésel que va directamente a la población. Por eso es muy importante que los venezolanos se unan alrededor, más allá del debate, incluso de las posiciones políticas. Es obvio que nosotros tenemos que mostrar al mundo que hay temas humanitarios que son fundamentales y por encima del debate político, que no podemos poner en peligro a la población y que es fundamental rescatar los temas humanitarios dentro de los esquemas generales de sanciones, como el tema del intercambio de diésel. Luis Vicente León para Hispano Post.